. Telma Fardin marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género y los casos de abusos. La actriz denunció que fue violada por Juan D'Artés durante la gira de Patito Feo en 2009. Después de la conferencia de prensa que organizó el colectivo Actrices Argentinas para acompañar a su colega, la joven utilizó su cuenta de Twitter para difundir un mensaje en el cual agradece la solidaridad y brinda su colaboración para poder ayudar a otras mujeres que vivieron situaciones similares. Gracias no me alcanza. Vamos a tener que inventar una palabra para dimensionar lo que siento con lo que está sucediendo. Por ahora les digo, gracias, por escuchar, por creer y por sobre todo, por seguir haciendo ruido, empezó diciendo en un primer tuit. En el inicio de su descargo, Fardin advirtió que durante muchos años eligió el silencio por temor. Miedo a no tener más trabajo, a que te vean como algo roto, a que te rompan, a verte como una mujer de segunda mano, como una víctima, como una traumada, que te marquen como pobrecita, como mentirosa, que te marquen. Que te marquen más. Luego, la joven señaló que cuando una mujer decide denunciar un hecho de abuso es menospreciada. Lo primero a lo que te sometes es a la duda, a la mirada del otro. La palabra de la mujer que acusa al hombre de haberla violado la ponemos inmediatamente en duda. ¿Querrá sacarle plata? ¿Querrá hacer quilombo? ¿Quiere ser famosa? Sí, claro, quien no quiere hacerse famosa, porque la cogieron contra su voluntad. La actriz continuó enumerando las expresiones más comunes a las que se somete una víctima, que no son otra cosa que penas o prejuicios que reinan en la sociedad. Quizás ella lo sedujo, estaba caminando sola a esa hora y por ese barrio, a también mira cómo se viste, ella se lo buscó. Ella, 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 en serio, dice en otro tuit. Fardin recordó que durante muchos años trató de borrar de su mente los detalles de los que padeció. Me costó aceptar que me violaron. No usaba esa palabra. Pasaron nueve años para que pueda llamarlo por su nombre. Violación Cuando no le pones la palabra, no existe y cuando no existe solo está en tu cabeza. Según contó a sus seguidores, le llevó tiempo, pero finalmente dejó de intentar bloquear los feos recuerdos de su pasado. Desde que decidí hacerme cargo de lo que me pasó no paro de sentir que tengo que estar a la altura. Saber más de feminismo, de leyes, de psicología, de cómo va a reaccionar la sociedad. La actriz también reveló que D'Artes le prometió estabilidad profesional a cambio de su silencio. Mira cómo me pones, no es la única frase que este tipo me dejó. Siempre vas a tener trabajo, porque adónde vaya venís conmigo proponiéndome una especie de pacto macabro. No le bastaba mostrarme quién mandaba y quién tenía poder. Me estaba mostrando las reglas del juego, marcando territorio sobre mi carrera, sobre mi cuerpo, sobre mi confianza y mi talento. Por último, Fardin invitó a otras mujeres a hablar. La cuento porque aunque me dé miedo exponerme a todo lo que viene por hablar, sé que es más caro el precio de callar. No se callen. Me carcomió mucho tiempo, dañó mi autoestima, mis vínculos, mi seguridad en el trabajo. Por eso hablo. Porque ya estuvo demasiado tiempo adentro alimentándose de mis vísceras. Hablo para sacarlo de este cuerpo y ponerlo sobre la mesa para que también genere cosas en los demás, ojalá genere conciencia. Ojalá te ayude si te está pasando algo parecido, finalizó. Acá los tuits que publicó. 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 ¡Suscríbete al canal!